La clase pasada, ¿se acuerdan que se cortó la pantalla y no pudimos terminar de ver los adjetivos? Entonces, para esta clase lo he vuelto a colocar en el último video que no lo pudimos pasar, lo estoy poniendo nuevamente, para que quede bien claro acerca de la clase de los adjetivos. ¿Se acuerdan ustedes algo de la clase pasada? ¿Se acuerdan algo? Yo mismo sé. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver a Danielita primero. Danielita, dime, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos es algo para describir algunos sustantivo. Describir al sustantivo, muy bien, es la palabra, ¿no? La palabra que dice cómo es el sustantivo. A ver, este sustantivo, este sustantivo, ¿cuál es su sustantivo primero? Es blanco. Ajá, pero su sustantivo, ro, ¿qué cosa es? Es una rosa. Una rosita. Y el adjetivo que le pongo, ¿qué color? El adjetivo de color. Blanco. Blanco. Entonces, rosa puede ser blanco y también puedo decir bonita. Es una rosa muy bonita, es blanca. ¿Ves? Yo me acuerdo un poco. Ah, entonces, el adjetivo es la palabra que dice cómo son los sustantivos. Es sustantivos. Es la palabra que indica cómo es, cómo son los sustantivos. Entonces, vamos a ir ahorita, voy a, como hago esto, voy a ver, compartir pantalla. Compartir pantalla, ¿no? Ya, ahora voy acá. Mis, ¿podemos mostrar este, lo que hicimos del proyecto de reciclaje? Mi amor, todavía. Ya, un ratito. Porque si no voy a, voy a, voy a, vamos a avanzar mejor esta clase. Hola, ¿cómo es tu mejor amigo? Seguro usarás adjetivos para describir. Ya ves, este niño está diciendo cómo es tu mejor amigo. ¿Cómo es tu mejor amigo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si es niña, ya. Ya estás calificando como que es niña. La parte ¿Cómo es? Si es bueno, si es algo. Ya, lo van a escribir. ¿No sabes qué son? Entonces, mira. Niños, cierren sus micrófonos y escuchen. Matías, ¿ya decidiste que le regalarás a tu mamá para su cumpleaños? Sí, creo que le regalaré un libro. Le pedí ayuda a mi abuela, pero no entiende qué es lo que quiero. Si no le doy más datos acerca de los gustos de mi mamá, ella no me podrá ayudar. Y tiene razón. ¿Recuerdas que en la escuela vimos el uso de los adjetivos? Hoy aprenderemos jugando con unas palabras muy especiales. Yo le diré en secreto a uno de ustedes un sustantivo y tendrá que pensar palabras que describan a ese sustantivo para que el resto pueda adivinar de qué se trata. Comienza Luciana. Este sustantivo es mimoso, peludo, fiel, cariñoso. ¿Quién es? ¡Gato! El gato, mimoso, peludo, fiel y cariñoso. ¿Quién será? ¿El perro o el gato? ¡El gato es cariñoso! ¡El perro o el gato es cariñoso! Vamos a ver, pero estas palabras que ella ha dicho son, ¿qué cosas son? ¿Sustantivos o adjetivos? ¡Sustantivos! ¡Sustantivos! ¡Adjetivos! ¡Adjetivos! Están diciendo, sustantivos no. Perdón, sustantivos no. Estas palabras son adjetivos. La profesora dijo, vamos a nombrar los adjetivos y ustedes me van a decir quién es el sustantivo. Los adjetivos es la palabra que dice cómo es el sustantivo. Aquí van a adivinar, van a adivinar cómo es el sustantivo. ¿Quién será? ¡El perro! A ver, vamos a ver. ¡Ladrador, guardián! ¡Ah! ¡Ladrador y guardián! Ahora sí. ¡No dice! Le faltó, le faltó la palabra ladrador. ¿Cómo es? ¡Ladrador! No, dice laullador. Y después dijo, claro, y después dijo guardián, ¿no? Entonces ya pudieron identificar que era el sustantivo perro. ¿Ya lo sabes? ¡No! Un perro. Todo lo que dice describe a un perro. Muy bien. Ahora te toca a ti, Matías. El sustantivo es amarillo, caliente, necesario, fogoso. Fogoso, amarillo, caliente. ¡No, que nos falta algo más! ¡No, falta algo más! Pero ya con eso identifica. ¡Fuego! 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 A ver, lápiz caliente, lápiz fogoso. ¡No! ¡No, que nos falta algo más! ¡Nos falta algo más! ¡No, con eso le decimos! ¡No, ya, ya! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí, una más! ¡Fuego! 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 Todas esas palabras que usamos para describir a los sustantivos que nos dan información sobre ellos son los adjetivos calificativos. Entonces los adjetivos nos dicen cómo son los sustantivos. Sí, Michael, señalan cualidades de los sustantivos a los que hacen referencia. Veamos si con todo lo que aprendiste puedes ayudarla un poco. Te la leo. ¡Escucha! Abuela, recomiéndame un libro interesante de historia uruguaya. Además, quiero comprar unas flores amarillas muy perfumadas y unos sabrosos chocolates suizos. Con eso ya no tendrá dudas. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Quiero comprar unas flores amarillas muy perfumadas y unos sabrosos... A ver, aquí. Aquí el niño explicó algo. ¿Quiere un libro? ¿Cómo es el libro? ¿Cómo tiene que ser el libro? ¡Ahora! ¡Interesante! ¡Interesante! ¿Cómo tienen que ser las flores? ¡Parfumadas! ¡Parfumadas! ¿Y los chocolates? ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! Se está poniéndolo el adjetivo delante del sustantivo. ¡Sabroso! Mira, le está poniendo el adjetivo delante del sustantivo. Así también podemos encontrarlo en algunas oraciones. Puede ir el sustantivo adelante y el adjetivo después. El sustantivo adelante y el adjetivo después. ¿Cómo que también adelante puede ir el adjetivo y después el sustantivo? También vamos a encontrarlo así en algunas oraciones. Todos chocolates suizos. Con eso ya no tendrás dudas. ¡Gracias, Lu! Es muy importante que los uses bien para que todos entiendan qué es lo que quieres decir. Ahora podemos expresarlos mucho mejor. Haz clic para suscribirte y respóndenos con un comentario. ¿Qué adjetivos te describen a ti? Salud. Mis, ¿algún día podemos hacer ese juego? Ah, ¿el segundo día podemos hacer ese juego? ¡Ah, claro! ¡A describir! Pero no puedo ahorita. Ahorita no puedo. Vamos a terminar con la clase. Ya, con la clase ya. Y la clase pasada nos hemos quedado. ¿Se acuerdan que nos quedamos acá? ¿Hay que jugar a esa ahorita? ¿Hay que jugar a esa ahorita? La anterior, la anterior, la anterior. La clase pasada... No, no, no. Porque tenemos la que sigue después. El carro es rojo. Eso ya lo hicimos también. ¿Cómo determina? Los adjetivos pueden indicar tamaño, pueden indicar forma, pueden indicar color, pueden indicar temperatura y sabor. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la clase pasada? En tamaño. Si es grande o pequeño. Si es alto, bajo, grueso, delgado. En forma. Forma redondo, cuadrado, en colores, amarillo, rojo, azul, verde, toda la familia de los colores. Temperatura. Frío, caliente, tibio. Faltó el tibio acá. Sabor. Dulce, salado, ácido, amargo. Faltó acá amargo, ¿no? La sombra está caliente, la sombra está salada, la sombra está dulce. Así es. Tamaño, forma, color, temperatura y sabor. Bien. Entonces, ya tenemos que los adjetivos califican al sustantivo. Dice, son palabras que se usan para decir cómo son las personas, los animales o las cosas. Personas, ¿cómo es la persona? Por ejemplo, Abigail, ¿cómo es esta niña? ¿Qué calificativo le están dando a esta niña? Triste, alegre. Triste o alegre. Siguiente. Pero Abigail está con el micrófono cerrado. Abigail, ¿estás hablando hijita? ¿A Abigail? Ah, esa fue Fénesis. Ya, pero yo le pregunté a Abigail. Abigail, ¿cómo está esta niña? Acá están calificando a esta niña. El micrófono está en silencio. Amable, cariñosa, triste y alegre. Son las palabras que califican a sus antiguas niñas. A ver, ahora, Arianita, ¿cómo califican a estas flores? Ah, bonitas. Quiero decir, amarillas. Amarillas, hay flores amarillas. ¿Qué más? Rojas. ¿Y también cómo están? Frescas. ¿Qué más? Perfumadas. Perfumadas. Bien. Grandes. ¿Bien? Bonitas. Bonitas. Muy bien. Mira, todas las palabras que han podido calificar al sustantivo flores, ¿no? Flores. A ver, ahora le pregunto, a ver, este, eh, Armando. Armando. No llegó a entrar Armando. Bien. Le pregunto entonces a Joaquín. Vamos a identificar a este gatito. Sí, 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 soy de acá. ¿Tú a quién? Armando. Buenas. Es que no me contestaste, mi amor. Sí, acá, perdón, mi micrófono está apagado, mi micrófono está apagado. Ya, Armandito, el sustantivo gato, mira cómo lo identifica, calificativos para el gato, adjetivos calificativos para el gato. ¿Cómo es el gato? Cuatro. ¿Cómo es el gato? Adjetivos calificativos para el gato. Bonito. 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 Bueno, es lo que tú dices, que el gato es bonito, pero otra, mira, acá arriba está, lo estás leyendo. ¿Cómo es el gato? ¿Ah? Negro, creo yo, no sé. Ya. Armandito, ¿puedes ver la pantalla? Armando, ¿puedes ver mi cursor en la pantalla? Sí, pero no puedo ver el color muy bien. ¿No puedo ver el color muy bien? No, 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 no me refiero al color. No puedo ver el color muy bien. Armando, lee. ¿Qué dice acá? Por favor. Armandito, ¿qué dice? Flaco. 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 El siguiente. Pul. Oso. Fulgoso. 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 Dormilón. Bien, eso, son adjetivos de la palabra gato. El siguiente. Salvaje. Salvaje. Ma... 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 La... Trabajo. Trabajo. ¿Viste, Armandito? Son todos los adjetivos... Son todos los adjetivos... Silencio, por favor. Soy yo, Génesis. Silencio, Génesis. Sí. Armando, son todos los adjetivos que están calificando al gatito. Ya. ¿Ya? Entonces, Armandito, ¿entiendes? Los adjetivos son las palabras que indican cómo son los sustantivos. Ahora vamos a ir acá, los que me quieren participar acá, Génesis primero. Uno de estos adjetivos para la palabra gato, rápido Génesis, el gato. ¿El gato? Antonella, ¿el gato? Negro. Negro, ya, un adjetivo, muy bien. Génesis, ¿el café? ¿Cuál es el café? Me dices que mi micrófono está apagado. ¿El café? Génesis, ¿cómo es? ¿El café? A ver, el café. No hay ninguna palabra para el café. Daniela, ¿el café? Caliente. ¿Café? Caliente, caliente. Bien, el café caliente. Chicos, tienen que ser rápidos, ¿ya? Ya, ya puso el gato negro, el café caliente, ya la negro caliente. ¿La ballena, Tiago? Mis, ya, ya sé cuál. ¿La ballena, Tiago? Grande. Grande, ya puso acá, ya está la palabra, tachamos la palabra grande. Aquí le pondrían grande. Antonella, ¿los edificios? Alto. ¿No le preguntaste a Antonella? Alto, muy bien, alto, ya. ¿Qué les dice el niño? El niño, el niño, el niño, el niño triste. Triste, muy bien, Génesis. Arianna, el perro. Lo dijo, lo dijo alguien más, alguien me sopló, alguien me sopló. Ya, Arianna, el perro. Arianita, el perro. Tiago, el perro. Pancha, el perro. El perro. Joaquín, el perro. Un adjetivo para el perro. Ruidoso. Ruidoso, ruidoso. La botella, Emanuel, la botella. Ah, sí. La botella rota. Rota, bien. Rápido, hijitos, ya son palabras fáciles que ustedes pueden describir a cada uno de los sustantivos. Mi amor, eso es bonito, pero tienen que estar atentos. No te preocupes, los demás chicos que no han participado lo van a hacer después. La siguiente imagen, a ver. La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen lo vamos a trabajar, pues, unas fichitas que lo vamos a trabajar. A ver, a ver. De su libro. La página, en su libro, van a encontrar ustedes algunos adjetivos. Ya, y luego le voy a dejar también dos fichas de trabajo para que ustedes completen en su panza, hijito, ya. ¿Qué página, qué página? En el libro está en la página. A ver, a ver, a ver. Ahí se puede ver. Ahí está haciendo. Es comunicación, mi amor, es comunicación. Ya hemos trabajado. A ver, ¿dónde está mi osito? Ya hemos hecho los algarrobos. Ya, la página 130. 130. Perdón, 128. 128 y 129. Ustedes lo hicieron el día, la clase pasada. Eso ya lo hicieron. Entonces vamos a pasar. ¿Ya lo hicieron la clase pasada, la 128? No, sí. Ya, eso lo hicieron la clase pasada. Yo le pasé la sopa de trabajo por WhatsApp a su mamita. No, no lo hicimos. Ya, pero eso le pasé por el WhatsApp a su mamita. Le pasé cómo es el... No lo tengo acá ahorita. Cómo son los... Cómo es el burrito. Ahorita vamos a trabajar. ¿Qué página? La 128. Acá nos estamos confundidos. No es cierto. Es la 128. A ver. Sí, yo lo hice. Yo lo hice, mi. Eso es de la clase siguiente. Y eso es de la clase de trabajo. No lo hago aquí. Mi, yo lo hice. Ya, entonces esto que está acá. Esta. ¿Ya? Porque la clase pasada lo terminaron. A ver. El adjetivo. ¿Pueden observar acá esta pantalla? Sí. ¿129 o 128? La 128 ya lo hicimos. La 128 ya lo hicimos, chicos. Sí, 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 la 128. Por eso. Pasen a esta. Pasen a esta. Bien. Aquí, aquí pregunto, aquí pregunto a Gabriela, Gabrielita. Adjetivo para el sapo. Adjetivo para el sapito. Saltarín. 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 No saltar, saltar sería el verbo. ¿Cómo es el sapito? Saltarín, has dicho, ¿no? Sí, mi. Bien. Pero sería saltarín, ¿no? Saltar. Saltar es un verbo, ¿ya? Es la acción que realiza. Pero saltarín. Yo estoy identificando al sapito como saltarín. Volador no puede ser. Nadador no tanto. Lo que sí, saltarín es lo correcto. Eso van a marcar después ustedes, ¿ya? Ahora le toca a Alejandro un adjetivo. ¿Cuál de estos tres ítems, perdón, cuál de estos tres indicadores, cuál de estos tres le correspondería al caramelo? ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Perfecto, Alejandro! ¡Dulce! Muy bien. Amargo no puede ser. Salado tampoco. ¡Perfecto, Alejandro! ¡Mía! ¿Está en el libro? No, mi amor. Eso lo mando como ficha de trabajo. Estoy tomando examen. ¿Alte, Tiago? No. ¿A quién le dije? ¿A quién le dije ahorita? Yo siento nada. Evo, amado, amado, amado. Ya. ¿A quién lo llamé? Hace un momento le llamé a un niño. A ver, Mía. Sí, Mía. ¿Cómo identificas esta taza? ¿Dulce? Nueva. Nueva. Muy bien. Lo que más se acerca, ¿no? La característica que más se acerca al sustantivo. El adjetivo que más se acerca al sustantivo. A ver. Bien, Mía. Abril. Abril. ¿Cuál de estos tres adjetivos que se acerca más al sustantivo? Amargo. ¡Vis, pon la otra hoja! Le dije abril. ¿Abril? ¡Vis, pon la otra hoja! Amargo. Bien, dulce no puede ser. Salado tampoco. Amargo. Pero más sería, esto entonces no es un limón. Me parece que es una toronja. O de repente, porque más sería, si fuera un limón sería ácido. Pero debe ser una toronja. Entonces el sustantivo es toronja. A ver, Emanuel, ¿cómo, a ver acá, cómo lo hacemos? Dice, Emanuel, atento, lee el texto y contesta. Este texto y contesta es la pregunta. El árbol de la plaza estaba enfermo. Sus hojas estaban muy mustias y amarillas. Su tronco seco y arrugado. Todos los niños del pueblo nos hemos turdado para arreglarlo y abonarlo. Y ahora tiene otra vez buen aspecto. Perfecto. Emanuel, aquí te hace una pregunta en la A. ¿Cómo estaba el árbol? El árbol estaba, estaba enfermo. La palabra enfermo lo vas a completar aquí entonces. El árbol estaba enfermo. Ahora, la siguiente pregunta, Emanuel. ¿Cómo estaban las hojas? Las hojas estaban mustias y amarillas. Esos dos adjetivos los colocas acá. Ya, esos dos adjetivos los colocas acá. Bien. El siguiente, ¿cómo estaba el tronco? El tronco estaba seco y arrugado. Bien, muy bien, Emanuel. Entonces, ya tienes tu participación acá. Ahora le pregunto a Diego. Diego, la siguiente. La siguiente, la número tres. Atento, por favor. Dice, ¿puedo subir esto? Ahí está. Ya. Lee las oraciones y complétalas con un adjetivo. Diego. La primera, Diego, completa con adjetivos. Mi salón tiene... Ventanas. Fuertas. Fuertas. Diego. No, perdón. Diego, ¿no? Diego, mi salón tiene ventanas. ¿Qué adjetivo le pones a la palabra ventanas, al sustantivo ventanas? Diego, ¿qué adjetivo le pones tú? Dice, completa con un adjetivo. ¿Cómo sabes que es una ventana? ¿Cómo es una ventana, Diego? Cuadrada. Cuadrada. Pero acá dice, mi salón tiene ventanas cuadradas. Ya, puede ser. Puede ser. ¿También podría ser grande? Sí, grande podría ser. Claro. Entonces sería, mi salón tiene ventanas grandes. Mi salón tiene ventanas cuadradas. Mi salón tiene ventanas pequeñas. ¡También abiertas! Pues... Mi salón tiene ventanas abiertas. Abiertas. Mi salón está con las ventanas abiertas. La palabra abierta también es un adjetivo. ¿Cómo está? Muy bien, Diego. Diego, Dieguito. Ahora, este... Tiago, mi colegio es... Mira, son tres que tienes que poner allí. Estoy poniendo notas. Tiago, mi colegio es... Puedes ir escribiendo en un papelito y ustedes van... Mi colegio es grande. 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 Limpio. 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 Y ordenado. Y ordenado, mis. Ordenado. La palabra es para... La pregunta fue para... Tiago, Armandito. Para Tiago. Ya dijo grande. Ya dijo limpio. ¿Otro? Pequeño. Pequeño. Pero si ya dijo grande. No puede ser. Si no fuera... Está contradiciendo. Con dos patios. Sería grande. Doble patio. Doble patio. Ya, la palabra doble también es un adjetivo. Doble. Está diciendo que es doble. ¿Cómo es? Es doble. Tiene doble patio, dice. Bueno, mi colegio es grande. Limpio. Y ordenado. Y ordenado. Acá tendría que aumentar este... Tiago, una sola palabra. Un adjetivo, ¿ya? Puede ser grande, limpio y... Hermoso. Hermoso. Bueno, ya grande, limpio y hermoso. Bien. Ahora, por favor, José. José. El carro... El carro rojo y es de... El carro rojo. Muy bien, José. Le toca a Génesis. El león... El león... ¿Qué es eso? Chris, te has pasado una. Ya, Génesis, ya la silla. La... Ya, la silla. La silla. ¿Qué se rompió? ¿Pero por qué se rompió? La silla... Califícala. La silla delgada. La silla vieja puede ser usada... Sí. Claro, así. Por eso se rompió. Porque si es vieja, si es vieja, alguien se siente y se rompe. Claro, por eso sí, por eso sí, la silla vieja se rompió. O la silla usada se rompió. Bueno, vieja o usada, ¿no? La silla vieja se rompió. Muy bien. Ahora sigue... A ver, príncipe. Corina, Corinita. Se rompió. Corinita, la última. No te digo ningún adjetivo. Solita, mi cielo. Yo me baño con agua fría. Fría. Muy bien. Ay, qué frío. Corina, te baño con agua fría. La siguiente imagen. Bien. ¿Le toca a Calif? Mimí, también podría ser caliente allí. Claro, podría ser caliente. Yo me baño con agua fría y yo me baño con agua caliente. Caled, aquí tenemos un juego. Ay, 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 ay. Aquí tenemos un juego. Un juego dice, encuentra la sopa de letras, la palabra, las palabras, las cinco, los cinco adjetivos que le corresponden al león. Caled, ¿encontraste la primera palabra? A ver, entre todos, entre todos, entre Caled, Mami, R, no, todos no, todos no, todos no. Sí, yo lo encontré. Allí arriba, allí dice M.A. Clícero, mamí, pero. Allí dice arriba, dice mamí, pero. Yo lo encontré magní, pero, magní, pero. Corto, 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 corto. Solamente para Caled, para Enzo, que no han participado, Caled y Enzo. Caled y Enzo. Y le han mandado el marrón. Caled y Enzo, entre los dos. La palabra mamífero y la palabra marrón. Ya encontré mamífero. ¿Dónde? Arriba, ahí dice mamífero. Muy bien, Encito. Este, la palabra mamífero. Marrón estaba, estaba donde antes, pero. Marrón, con la primera letra, ¿no? Marrón. Caled, ahora no quiere escuchar a Diego ni a Enzo. Caled, la siguiente palabra, grande. Caled, entre Caled y Joaquín. ¿Qué es? Entre tú, Caled y Joaquín. La palabra grande, ¿dónde están? Está en... Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No, dime la primera fila, segunda fila, tercera fila. ¿En la tercera fila? En la tercera fila, bien. Ya me, ya te ganó. No lo digas tú, tendría que decir Caled. Bien, grande, ¿no? Grande, perfecto. Joaquín, la palabra feroz. Feroz. Primera, segunda, tercera, cuarta línea, dime. ¿En forma horizontal o transversal? Feroz. Forma horizontal es así y forma transversal es así. Hacia abajo. ¿Dónde está la palabra feroz? En la quinta. Yo he mandado una palabra. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinta línea. Es que ya participaste, Tiago. Anteriormente has participado. Estoy haciendo participar a los niños que no han participado. Antonella. Aquí dice que escribe... Ay, perdón. Perdón. Antonella, la palabra carnívoro. En la última línea. Perfecto, la última línea. Chicos, cuando tengan estas hojitas de trabajo en sus manos, lo van a pintar, ¿ya? Van a pintar con un color la palabra mamífero, con otro color la palabra marrón, grande, feroz y carnívoro, con diferentes colores para que puedan diferenciar los adjetivos, ¿ya? Para la palabra, para su cantivo león. Bien, ahora comienzo de nuevo. Alejandro, describe un animal, un juguete y un amigo o amiga, emplea adjetivos. Un animal, para la palabra animal emplea. ¿Qué adjetivo le puedes poner para la palabra animal? ¿Cómo es el animal? Ay, 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 ¿qué hice? Perdón, niña, vamos a bajar un poquito. La grandadote se parió de detrás. Dime, estoy tratando de correr. Ya. Para la palabra animal, ¿qué adjetivo le ponemos? Alejandro. Alejandro. ¿Qué es? Un adjetivo, a ver, dime dos adjetivos para poner acá, para la palabra animal. ¿Qué adjetivo le pones? Ya hemos encontrado varios en el león. Un hombre. En, les pregunté a Alejandro, Alejandro, hijito. ¿Palón? ¿Palón? ¿Palón, palón? ¿Qué adjetivo le pongo a la palabra animal? ¿Palón, animal? ¿Qué? Yo estoy diciendo, ¿qué adjetivo le pongo a la palabra animal? Le he preguntado a Alejandro. A Alejandro, Alejandro, dígame presente. ¿Qué adjetivo le ponemos a la palabra animal? Dos, dime dos. Armando se va preparando con los otros, con los otros dos. A ver. ¿Animales? Sí, adjetivo para palabra animal. Si no sabe Alejandro, le puedo responder a Armando. ¿Vamos? ¿Animales? No, 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 Alejandro. Estamos viendo adjetivos. ¿Qué adjetivo le puedes poner a la palabra a un animal, a un determinado animal? Ah, ya entendí. Los adjetivos son casi iguales. A ver, a ver. ¿Flugoso? Sí, dilo. Y flaco. Ah, ya le dijo Armando, mira Alejandro, ya dijo Armando, ya entre tú y él estaba. Él ha dicho pulgoso. ¿Qué más has dicho Armando? Aviso. Flaco. Igual de mi perro. Listo. Flaco, pulgoso, flaco. ¿Y qué más? Y travieso. Travieso. Muy bien, Armando. Te faltan dos, Alejandro, ahora. Armandito, ya no lo digas tú. Ahora, Alejandro, te faltan dos y otros más para el animal. Ya Armando dijo flaco, pulgoso y travieso. Armando, ¿y tú qué le pones? ¿Hm? ¿Ah? ¿Puede ir al baño? Sí, vaya, vaya. Mis Armandina. Sí, mi cielo, dime. ¿También puede ser, o sea, un animal esos que vuelan? Sí, mi cielo, por lo que quieras, pero ponle un adjetivo. Ya Armando dijo pulgoso. No, si tú, si tú dices, si tú dices, plumas, me estás diciendo, me estás diciendo lo que, es de lo que tiene, ¿no? Pero no, plumas, plumas, color, color. Color, color estos que son de rojo y amarillo, sí. Ya, plumas de colores, ¿no? Sí. Plumas de colores, bueno, de colores. Pero si tú identificas un color específico, ya estás diciendo su objetivo. Y como está diciendo plumas de colores, bueno, es de colores. De colores, ¿no? De colores, de colores brillones. ¿De color amarillo? Ah, claro, ese es un adjetivo. De color amarillo y rojo y azul. Bueno, ya, otro adjetivo, volador, a ver, a ver, ¿cómo es? Identifica, identifica, ¿cómo es? Volador puede ser porque vuela, estás identificando que es una ave. O si es, por ejemplo, eh... Vuela, vuela. Volador, voladores, ¿no? Voladores, volador, bueno, volador. Sí. Ya. Oye, ¿y a un juguete? Dime, una característica de un juguete. Un adjetivo, perdón, un adjetivo. ¿Un juguete? Sí, ¿cómo es tu juguete? Rápido, dime, ¿cómo es tu juguete? ¿Grande, pequeño? Pero, hijito, solamente dime el color verde, ya, bueno, te identificas como adjetivo de color, ya, verde. Mi juguete es verde, mi juguete es grande y de color verde, ya, listo, amarillo, dices tú. Bien, Alejandro, la cosa te estás identificando coniéndole un adjetivo. Gabrielita, dime ahora, ¿cómo es tu juguete? Gabrielita, ¿después trabaja Mía? Gabrielita, ¿cómo es tu juguete? Mía, entonces, ¿cómo es tu juguete? Grande. Ah, grande, bien, juguete grande. Otro, Mía, ¿qué puedes decir de tu juguete? Grande. ¿Ah? Grande. También grande. Grande. Pequeño. Todo. Grande. Grande. Ya, pequeño también puede ser, ¿verdad? Otro, bonito o feo. Bonito. Bonito. ¿Puede ser también viejo o nuevo? Nuevo, ¿eh? Grande, viejo, nuevo, feo, pequeñito, mis juguetes pequeñitos. Son palabras que dicen cómo son los juguetes. Ahora, por favor, le toca a Abril. Abril. Sí, ¿cómo termina el tiempo? Bueno. Ya, Abril, rápido. Un amigo, ¿cómo es tu amiga? Linda. 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 Ya. ¿Otra? Bonita. Bonita, muy bien Aquí completan adjetivos para su amiga Cariñosa, bonita, linda, amable Estudiosa, como es Abril, ¿no? Estudiosa, ponen las palabras allí De los adjetivos para un amigo o amiga Bien, chicos, esta ha sido la clase de los adjetivos He podido calificar a cada uno, gracias a Dios Y esto lo van a desarrollar en su libro Lo van a pasar, lo van a imprimir y lo van a pegar en su libro ¿Ya, hijitos? Bien, hemos terminado la clase de los adjetivos Ahora sí hemos terminado Y